Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Internet sin duda alguna es una red inmensa con información, bueno, interminable. Existe algo que vamos allá, llamado la red profunda, donde la información se esparce sin que en muchas ocasiones sea analizada por ningún filtro de seguridad. A esta fase de Internet se la conoce como Deep Web o Web Profunda, como ya le decía. Esto es nuestra sección Vida 2.0. Internet. Más de 1.100 millones de sitios web a nivel mundial. Más de 2.000 millones de búsquedas diarias. Parecen números gigantes, pero es apenas la punta del iceberg. Hay una zona del Internet que muchos desconocen. Navegar ahí conlleva algunos riesgos, pero con las medidas adecuadas puede ser también una fuente inagotable de información. Es la Deep Web. Es tanta la información que muchos de los buscadores simple y sencillamente en una primera capa la ignoran. O sea, también se le conocen muchos medios como información o publicaciones grises. O sea, pueden ser varios los motivos por los cuales los buscadores tradicionales, como los que mencioné, simple y sencillamente ignoran esa información. La Deep Web o Internet Profunda es representada a través de una imagen del océano. La Internet tradicional o pública es solo lo que está en la superficie y en montículos que son apenas puntas de iceberg. Los buscadores como Google, Yahoo o Bing encuentran o capturan la información en esta zona. La Internet Profunda corresponde al resto del océano, ese que no es alcanzado por las redes y al cual se llega a través de sofisticados submarinos que permiten su exploración. Uno de los grandes problemas alrededor de la Deep Web es el mismo que tenemos dentro de Internet. El hecho de las jurisdicciones, el hecho de la cooperación internacional. La Deep Web es un espacio de intercambio con un grado de anonimato mayor al del Internet superficial. Es más difícil, pero no imposible, detectar el origen de actividad ilícita. Hay muchos mitos y realidades al respecto de ella. Mucha gente piensa que es el lugar donde sería como el tepito de Internet, el lugar donde la gente comete delitos. Sin embargo, no es así. La Deep Web es una red que utiliza los mismos protocolos que el Internet. Informó Abraham Nau. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!